La parrala dice en Canadá en poder, otro asadurán que fue de la palma Pero nadie supo de fijosa de dónde sería Trinil la parrala Las malas lenguas decían que las claritas del día siempre le daban bebiendo Pero ninguno sabía el porqué de la agonía que la estaba consumiendo Unos dijeron que sí, otros dijeron que no Y para dar más que decir la parrala sí cantó Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gustó el vino Que no, que no, que no, que no, ni el aguardiente ni el marrasquino Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede cantar Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para el día ¿Quién me compra este misterio? Adivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadivinadiv Dos hombres riñeron una madruga Dentro del colmao donde ella cantaba Y el que salió herido dijo a la espira Por tu culpa ha sido Trini la parrada Los jueces al otro día a la Trini preguntaban Si aquel hombre conocía Y la Trini contestaba Yo no lo he visto en mi vida Dice porque él lo mataba Unos dijeron que sí Otros dijeron que no Y para dar más que decir La parrada sí cantó Que sí, que sí, que sí, que sí Que la parrada tiene un amante Que no, que no, que no, que no Que ella no quiere más que a su cante Que sí, que sí, que sí, que sí Que si no bebe no puede cantar Que no, que no, que no, que no Que solo bebe para olvidar Quien me compra esta mitonia A divina, divina ansa ¿Por quién lloré? ¿Por quién ven? ¿Por quién sufre la barrada? ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por venir! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Viva Moguer! ¡Viva Moguer! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Por favor! ¡La Banda Sinfónica Municipal! ¡No, del Liceo, perdón! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡No, Valerio! ¡Porque no nos hemos podido quedar con las ganas de grabarlo! ¡Y está justo en el stand del Liceo de Moe! ¡Dónde podéis comprarlo! ¡Y aquí también hay gente que lo tiene! ¡Que no tenemos ni que andar! ¡Muchas gracias! ¡Fuero que lo disfruten! ¡La plaza para la Iglesia! A disfrutarlo Buenas noches Muchas gracias